¿Qué pasó que no entró? ¿Qué ocurre al día al final? ¿Le encontró esa explicación? ¿Por qué esto es fútbol? Tampoco estamos hablando de una base militar. No, no, realmente no. Realmente no le encuentro. Es una explicación válida. En el minuto final. ¿Por qué no entró al final? ¿Por qué se fue sin 9, por ejemplo, contra Francia? Es que no sé, no sé, Ale. No sé porque tampoco voy a estar en la cabeza de Sampaoli, ¿no? Pero bueno, él tiene sus motivos. Yo lo que digo que a veces es difícil. Vos decís, tengo dos tipos que tienen, entre los dos tienen 600 goles. Y no juega ninguno de los dos. Agüero y tu hijo. Agüero y... O sea, no sé, digo, no te gusta uno, poné al otro. El desarrollo del partido no te favorece porque arrancamos con una idea de un falso 9 y terminamos jugando con Pavón de 9. Perdón, con Enzo Pérez de 9. Sí. Digo, es extraño al menos, ¿no? Digo, ameritaba poner algún delantero más para... Pero además no hay, no hubo, digo, no hubo una sola selección en todo el Mundial que saliera un solo partido, un solo tiempo sin un 9. Pero es que no hay. No existió, lo hizo Argentina. Vos fijate, Croacia, que hoy todos hablan de Croacia. Croacia juega Manzuki. No hizo un gol todavía, pero sigue jugando. Y Cavani y Suárez, hace mil años que vienen jugando y juegan siempre. Y si no nos retrotraemos, ¿se acuerdan a la época del Mundial de Bielsa? Que no podían jugar junto Batistuta con Crespo. Que se daba esa también. Y entonces jugaba uno o el otro.